Un psicópata que se hace llamar Art el payaso llegó para aterrorizar a una nueva generación de amantes de este género y a cualquiera claro que se le crucen el camino porque este tipo es retorcido y sanguinario. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video les contaré algunas curiosidades de toda la saga de Terrifier. Uno, dos y tres. Terrifier es una saga creada por Demian Leone que hasta este momento consta de tres películas. Sin embargo, su origen se remonta mucho más atrás. Y es que la primera aparición de Art como tal fue en un cortometraje del año 2008 llamado The Ninth Circle, donde era más bien como un personaje secundario. Pero como fue el que más destacó de todos ellos, en el 2011 protagonizaría su propio corto titulado Terrifier. Estos dos cortos incluyeron también en la que vendría siendo la primera película de este personaje, que es una cinta antológica del 2013 llamada Terrifier, el inicio, donde estos dos cortos fueron presentados como segmentos de una película de HS que la protagonista ve con los niños que tiene a su cuidado. Cabe mencionar que estas historias no forman parte de la cronología de la saga cinematográfica y también que todos estos proyectos han sido escritos y dirigidos por Demian Leone. El director concibió a Art, el payaso, como una pesadilla e imaginó a una mujer que sale de su trabajo y toma el autobús a mitad de la noche. Entonces se encuentra con un payaso frente a ella que comienza siendo amigable, pero sus payasadas de pronto comienzan a volverse amenazantes al punto de querer enterrarle una jeringa a la chica, que justo fue esta idea la que proyectó en su primer cortometraje, El noveno círculo. Cuando surgió la oportunidad de hacer una película, el director quiso enfocarse por completo en Art, definir mejor su concepto y la estética del personaje, pues sentía que hacía falta un nuevo villano de terror icónico en el cine. Por eso quería un payaso que fuera original y justo lo opuesto a lo que es Pennywise. Así que por esta razón, Art no tiene pelo, no habla, no es colorido, sino que es completamente en blanco y negro como si fuera un mimo y además usa armas. Seguramente por todo el maquillaje que trae encima no lo notaste, pero Art ha sido interpretado por dos actores. Tanto en los dos cortos como en la primera película, Art fue interpretado por Mike Gianelli, quien abandonó el proyecto porque decidió retirarse de la actuación. Y entonces, para la primera película de Terrifier del año 2016, fue reemplazado por David Howard Thornton, quien se ganó el papel luego de improvisar una escena de asesinato en la que le ponía sal a la sangre para darle un mejor sabor. Y es que su experiencia previa como mimo lo ayudó a desarrollar el personaje mucho mejor. Para David, Art es como un Mr. Bean malvado y dijo se inspiró también en actores mudos y de comedia física como Charles Chaplin, Doug Jones y Jim Carrey. Sobre este cambio, el director dijo que Mike era un tipo vestido de payaso mientras que David era realmente un payaso. Lo describió Vaya como una caricatura andante, un Roger Rabbit en la vida real que nunca creerías que es Art el payaso, pero que sabe perfecto cómo activar ese switch para irse al lado oscuro. Al equipo de maquillaje le toma 3 horas caracterizar a David en el payaso siniestro. El proceso básicamente consiste en adherirle una máscara de látex en su rostro y de ahí parten para hacerle los rasgos característicos del personaje y le colocan también un juego de tatuaje de cejas y dientes protésicos. Mientras desarrollaba la primera película, Demian Leone se propuso hacer escenas de terror tan brutales y sangrientas que nunca antes se hubieran visto en el cine. Así que para buscar un poco de inspiración leyó libros sobre métodos de tortura medieval que justo la escena de Don siendo cortada por la mitad la sacó de ahí, pues era una de las torturas más populares. Incluso la que le hace a Jess, la tía de Siena en la tercera entrega, también la tomó de ahí. Creo que está de más decir que la primera película de Terrifier es una película de bajo presupuesto, pero producirla fue todo un reto para el director, quien incluso tuvo que recurrir a IndieGoGo, un sitio web en el que se recaudan fondos para proyectos u organizaciones. En este sitio solo logró reunir $4,000, así que una parte fue financiada por los propios fans que, por cierto, sus nombres aparecen en los créditos finales, pero como no era suficiente, la otra parte la puso Phil Falcon, quien solo pidió a cambio créditos como productor. De hecho, Phil Falcon ha tenido cameos en las tres películas de Terrifier. En la primera interpretó a Tom, un ejecutivo del programa de televisión del inicio. En la segunda aparece en Clown Café como ejecutivo también el comercial del cereal, y en la tercera lo vemos hasta el final como el conductor del autobús. Para la segunda película, el director volvió incluso a recurrir a IndieGoGo para hacer una escena en específico que requería de efectos especiales caros y esta vez tuvo éxito de sobra tal vez porque ya había una base de fans más consolidada luego de la primera entrega. Imagínense, él solo estaba buscando recaudar $50,000 y logró reunir más de $215,000. La primera película inicia con Mónica entrevistando a Victoria en su programa de televisión. Kate Maguire participó también en Terrifier el inicio, aunque en un papel completamente diferente ya que ella interpreta a Sara, la niñera que cuida a los niños, así que aunque sus personajes no tienen relación alguna, es interesante verla aquí también. Mientras está arreglándose en su camerino, al lado de Mónica hay un póster que dice el final es solo un nuevo comienzo. Como bien sabemos, la película inicia prácticamente con el final porque justo esta secuencia tiene lugar después de los eventos de esta película, así que tiene mucho sentido porque el final en realidad es el comienzo. Detrás de Mónica, justo al lado del perchero, también hay otro letrero que aunque pareciera no dice nada porque tiene todas las letras revueltas, si prestamos atención se puede leer Art is alive, que significa Art está vivo, una gran pista porque justo es de lo que Mónica hablaba con Victoria en su programa. La escena inicial de la primera película, en la que Art se está arreglando y preparando también sus herramientas de trabajo, recuerda mucho a la escena inicial de Pesadilla en la calle del infierno, la primerita de todas ellas, en la que Freddy Krueger prepara sus instrumentos de manera muy similar. Cuando están en la pizzería, Dawn le cuenta a Tara sobre un chico con el que se verá esa noche, pero luego se retracta y le dice que es broma porque ella se respeta a sí misma, a lo que Tara le responde, si tan solo tuviera cerebro. Esta es una referencia al espantapájaros del mago de Oz, quien tiene un tema titulado si tan solo tuviera cerebro, porque justo Dawn está disfrazada como espantapájaros, aunque también su disfraz podría ser un guiño a la chica que aparece durante la primera historia en la película de Terrifier, el inicio, ya que también está disfrazada como espantapájaros. La pizzería donde van a cenar las chicas, por cierto, existía en la vida real. Se llamaba Andy's Deer Hills Pizzería, está ubicada en la calle Deer Park en Nueva York, pero cerró sus puertas en el 2021. No obstante, hoy en día existe otra pizzería en ese mismo sitio llamada Miseno Pizza que está en funcionamiento, aunque la remodelaron por completo así que no se parece en lo absoluto a la de la primera cinta. Mientras Dawn está en el carro esperando a Tara, se puede escuchar en la radio un anuncio sobre una tienda de disfraces llamada Craven Halloween. Este es un homenaje al director Wes Craven, el director de cine conocido por ser el creador de cintas como Pesadilla en la calle del infierno y Scream. De hecho, en los créditos finales se puede leer que la cinta está dedicada a su memoria ya que el cineasta lamentablemente falleció en el 2015, un año antes del estreno de la película de Terrifier. Incluso está dedicada también a la memoria de otros dos directores del cine de horror que son George A. Romero, conocido mayormente por La noche de los muertos vivientes y todo lo relacionado con zombies, y Tobey Hooper, el director de cintas como La masacre de Texas y Poltergeist. El anuncio de la tienda de Halloween de pronto se ve interrumpido por una alerta de noticias para anunciar que hubo un ataque en una pizzería e inmediatamente después pasa una ambulancia que pareciera iba justo a la escena del crimen. Sin embargo, esta fue una mera coincidencia porque era una ambulancia real que simplemente pasaba por el lugar. Recordemos que la película tenía poco presupuesto, aunque no podemos negar que le dio el toque perfecto a la escena. El gesto obsceno que Art le hace a Victoria luego de que ella le entierra un clavo en el pie fue totalmente improvisado por el actor, pero al equipo de producción le pareció tan gracioso que decidieron dejarlo en el metraje final. Mientras Victoria intenta huir de Art, el payaso, muy quitado de la pena comienza a dar vueltas en un triciclo. Esta es una evidente referencia a Billy el muñeco, el personaje de So que anda por la vida en su triciclo, y de hecho vuelven a hacerle otra referencia más en la segunda película de Terrifier, cuando Art aparece por primera vez en el clown café montado en un triciclo. A lo largo de la primera película hubo muchísimas referencias a Terrifier, el inicio, que es la película antológica que recordemos tiene cortometrajes dentro de ella, y aunque no tiene nada que ver con estas cintas, los guiños ahí están como si hubieran recreado a propósito ciertos momentos. Por ejemplo, lo que hizo Art en el baño de la pizzería lo hizo también en la estación de la gasolinera que va dentro de la historia de Terrifier, mientras que lo de la inyección, secuestrar a una mujer y tocar la bocina lo hizo en el corto de el noveno círculo. Little Pale Girl o la pequeña niña pálida que acompaña a Art en la segunda película inicialmente iba a tener un look un poquitito más tierno, pues se supone llevaría un vestido de flores, pero luego de que el director viera a mujeres e incluso niñas haciendo cosplay de Art en las convenciones luego del estreno de la primera película, decidió modificarle el look por completo para que fuera como una versión femenina de Art el payaso. Por cierto, para su caracterización, la niña pálida utiliza dientes protésicos, solo que le intercambiaron los dientes superiores a los inferiores y viceversa para que luciera aún más extraña y aterradora. Al inicio de la segunda película, en la habitación de Siena, hay un póster de Queen Phoenix. La persona en ella en realidad no es una cantante famosa. Es más, ni siquiera es una chica, sino el director de Mian Leone, que no crean tampoco se transformó con maquillaje en esta chica, sino que hicieron un montaje con una app así bien casera en la cosa. Otro detalle interesante es que el ave Phoenix es un ave con unas alas majestuosas que supuestamente renace de sus cenizas. Muy parecido a la historia de Siena, quien incluso utiliza un disfraz de Halloween con alas, y es que en el momento que la creíamos muerta, regresó a la vida, así como estas criaturas que simbolizan la esperanza. El look de Siena dentro del Clown Café es muy parecido al de Pippi Langstrom, un personaje famoso no solo por sus peculiares trenzas, sino también por su fuerza sobrehumana, además de que no se deja de los bullies y está en contra de las injusticias. Algo así como Siena. Solo que Pippi resuelve sus problemas sin recurrir a la violencia, pero es evidente que Pippi no se ha tenido que enfrentar a Art. La cantante del Clown Café es también la enfermera del sanatorio donde está internada Vicky, que aparece en la escena post créditos de la segunda película. Por eso tiene sentido que talaree la canción del Clown Café, aunque le eche la culpa a Vicky por habersela pegado luego de estarla cantando todo el día. La voz en off que hace el comercial del cereal Art Crispys durante este sueño es la del mismísimo David Howard Thornton quien interpreta a Art el payaso, lo que es una ironía debido a que su personaje es mudo. Por cierto, este cereal fue lanzado a la venta en la vida real y lo pueden encontrar en el sitio The Dairy Fire Shop, aunque en la descripción advierte que no incluye ni vidrios, ni insectos, ni hojas de afeitar, ni premio, es más, ni siquiera cereal. O sea que es una caja vacía y aburrida. Las escenas de la casa de terror fueron grabadas en Fright Factory, una casa de terror real ubicada en Filadelfia, Pensilvania, así que si están cerca pueden visitarla sin problema. En la tienda de disfraces de la segunda película hay una máquina de saltar como la que aparece en la película de Big Tetam Hanks y justo al lado de ella hay también un payaso portando el mismo atuendo de Pennywise pero el de las últimas películas. El cuaderno de dibujos del padre de Siena tiene personajes bien interesantes que ya habíamos visto antes. Primero tenemos este recorte de periódico que dice que el cuerpo de Emily Crane de solo 10 años fue encontrado mutilado y como sabemos ahora esta niña es Pale Girl. Lo curioso de este asunto que aún no se ha confirmado es que en la primera película la mujer de los gatos tenía una muñeca a quien llamaba Emily. Así que si conectamos los puntos esta Emily podría ser su hija y eso explicaría que haya enloquecido a este punto tras perderla y ahora sea la señora loca de los gatos. Ahora entre los dibujos está pura víctima de art. Primero vemos al trabajador de la pizzería de la primera película. Luego tenemos a Mike el exterminador de la primera cinta también. Dawn colgando al revés poco antes de su horrible muerte. Y por último vemos a Siena sosteniendo la cabeza de un demonio que es el mismo que apareció en el cortometraje del noveno círculo. La niña que acude a la casa de Ali para pedir dulces está disfrazada como espantapájaros que como ya vimos es un guiño a Dawn de la primera película y también a la chica de la estación de autobús del corto de Terrifier. Demian Leone ha apostado por hacer estas películas mayormente con efectos prácticos, sin embargo ha recurrido a lo digital en muy contadas ocasiones. Por ejemplo, para lograr la escena de Ali tardaron dos semanas rodando. La actriz prácticamente se quedó afónica porque la secuencia requería que estuviera gritando todo el tiempo. Pero para el momento en el que la madre de Ali la encuentra en la habitación, construyeron un animatrónico de tamaño escala y había titiriteros manipulándola con varillas debajo de la cama para que se moviera como si estuviera viva. Sin embargo, el momento en el que Ali abre el ojo era realmente el ojo de la actriz que fue añadido de manera digital en postproducción. La escena era tan horripilante y la muñeca tan realista que David Howard Thornton admitió que casi se cae del miedo. Aunque el disfraz del novio de Brooke parece muy básico porque es un fantasma hecho con una sabana y un par de lentes, la realidad es que esta es una referencia a la primera película de Halloween de cuando Michael Myers utilizó un disfraz idéntico para engañar a Linda antes de matarla. En la segunda película queda mucho más claro que Art no es una persona normal sino un ente sobrenatural porque simplemente no puede morir. De hecho, con la segunda entrega, Demian Leone estableció más los matices bíblicos de que esto se trata de una batalla entre el bien y el mal representados a través de Siena y Art, como si fuera un enfrentamiento entre un ángel y un demonio, tal vez por eso lo de las alas en el disfraz de Siena. De hecho, al inicio nos dieron también una pequeña pista de ello. La habitación de Siena está repleto de recortes de mariposas e incluso la vemos usando una playera con estampado de mariposas, las cuales tienen muchos significados pero comúnmente representan la transformación y la esperanza, y eso es justo lo que viene siendo Siena en este universo al ser la única capaz que puede derrotar a este payaso siniestro. Que por cierto, Lauren Lavera quien interpreta a Siena en la vida real no se queda nada atrás ya que es muy versátil pues es una artista marcial y doble de acción, así que ella misma es quien realiza sus escenas de acción en estas películas. En la escena post créditos vemos a Vicky escribiendo en la pared con su propia sangre algunas palabras malsonantes como cerda, zorra, perra, que son las mismas palabras que Art escribió en el cuerpo de la mujer que aparece al final en el corto de Terrifier, casi casi hasta con el mismo tipo de letra. Después del éxito que tuvo Terrifier 2, estudios grandes le ofrecieron ofertas a Demian Leone para producir una secuela, sin embargo el director rechazó todas porque sabía de antemano que los estudios lo presionarían para hacerla más convencional hasta el punto en el que se terminaría alejando de su visión original como ha pasado con tantos directores que terminan del chongo con los estudios. Por eso prefirió seguir por el camino independiente e incluso él mismo se encargaba de ciertos efectos especiales para así bajar los costos y meterle todo el cor que deseaba, especialmente porque la primera escena de la tercera película para muchos podría ser demasiado controvertida y vaya que seguir su instinto le funcionó de maravilla. Para la tercera entrega Demian tuvo un presupuesto un poquito más alto de 2 millones de dólares y actualmente ha recaudado más de 49 millones de dólares a nivel mundial en taquilla, convirtiéndose así en la película más taquillera de toda la saga, convirtiéndose así la tercera en la película más taquillera de toda la saga. Imagínense, en las primeras dos películas su equipo de producción estaba formado por menos de 10 personas que tenían que hacer de todo y ahora para esta última contó con 50 personas que cada una trabajaba en su propio departamento y aunque evidentemente contar con más manos facilita muchas tareas, al inicio al director se le complicó lidiar con tantas personas y tantas preguntas porque anteriormente él simplemente iba a su ritmo. La temática navideña de la tercera película está fuertemente influenciada por un capítulo de la serie antológica cuentos de la cripta llamado an all throughout the house que evidentemente se ambienta en navidad y trata sobre una madre de familia que desvive a su esposo para cobrar su seguro de vida y así huir con su amante. Pero no cuenta con que un peligroso paciente de una institución mental vestido como santa la ataque. Si bien luego de ver su trabajo uno podría creer que Demian Leone no tiene reparos a la hora de hacer cualquier tipo de escena buscando hacerla lo más sangrienta posible, la realidad es que el director dejó claro que incluso él tiene sus límites. Son pocos pero uno de ellos que juro jamás cruzar es mostrar muertes de niños al menos no a cuadro. Es por eso que durante la escena de apertura cuando Art desvive al niño lo hace fuera de pantalla y solamente lo escuchamos gritar pues siente que mostrar algo así ya sería muy desagradable. Cuando Art el payaso está persiguiendo a la madre de esta familia que vemos durante la secuencia de apertura, Art destroza una de sus puertas y se asoma a través de ella así como Jack del resplandor. La ventana frente a la que Art se sienta en la mecedora en la casa abandonada tiene justo la misma forma que la ventana de la película Amy T. Bill. La recepcionista de la clínica donde está internada Siena es interpretada por Mary Mazur que es la misma actriz que interpretó a la mujer que aparece en el cortometraje de Terrifier y tuvo un final fatal. Uno de los hombres que llegan a trabajar a la casa abandonada menciona que a principios de los 90 un maníaco secuestró y mató a más de una docena de niños y luego enterró sus cuerpos en el sótano. En las últimas películas de Terrifier, especialmente en la última, se manejó la teoría de que el cuerpo de Art anteriormente le pertenecía a una persona demasiado mala, alguien como una serial y es por eso que un demonio tomó su cuerpo. Y aunque la historia de los chicos de demolición podría indicarnos tal vez el verdadero origen de Art, la historia que cuentan en realidad coincide más con los crímenes cometidos por John Wayne Gacy quien justo se hacía llamar Pogo el payaso. Un sujeto que secuestraba a chicos, abusaba de ellos y luego los enterraba en su propio sótano. Lo único que no coincide con esta historia que ellos cuentan es que supuestamente pasó en los 90 cuando lo de John Wayne Gacy ocurrió en los años 70. Durante el flashback de Siena, en el estudio de su padre, hay un dibujo sobre la mesa de una mujer rodeada de criaturas extrañas que es básicamente igual a la escena final del cortometraje El noveno círculo, donde la mujer secuestrada acaba rodeada de demonios y cosas extrañas. Que por cierto, la mujer que está en el autobús al final de la tercera película va leyendo precisamente un libro llamado El noveno círculo de Rosemary Caspett. Evidentemente, esta es otra referencia al cortometraje, mientras que el nombre de la autora es un guiño a la cinta de El bebé de Rosemary que combina el nombre de la protagonista Rosemary con el apellido de uno de sus vecinos, Rosemann Caspett. Y por último, pero no menos importante, la foto de la supuesta autora en realidad es la de Olga Turca, la diseñadora de vestuario de Terrifier 2 y Terrifier 3. Cuando Art el payaso sube a ese mismo autobús, la única interacción que tiene con esta chica es cuando toca su ya conocida bocina que prácticamente fue lo mismo que hizo con la chica del corto, el noveno círculo, casi al inicio. En los últimos días, se ha reportado que durante las proyecciones de Terrifier 3, las personas han abandonado las salas de cine debido a las escenas tan brutales y sangrientas, e incluso se dice que algunos hasta han llegado a vomitar por lo fuerte que es. Sin embargo, la audiencia no es la única que ha tenido esta sensación, pues el mismo David Howard Thornton, quien le da vida a Art el payaso, admitió que mientras rodaban la escena del tubo con las ratas, sintió tantas náuseas que casi vomita, pero logró contenerse. Tras el apabullante éxito que está teniendo la última entrega, era de esperarse que la cuarta película ya esté en desarrollo. Sin embargo, Demian Leone aún no está muy seguro si con la cuarta concluirá la franquicia o no porque tampoco quiere estirarla demasiado, ya lo mucho dijo que hará una o dos películas más, pero eso solo podrá definirlo con el tiempo. Lo que el director sí tiene clarísimo es que quiere que haya una resolución completa con los personajes, que tiene grandes ideas, que sabe bien cómo terminará y tiene bien definido que habrá un cierre épico. Y aunque aún no lo han confirmado, se especula que la cuarta podría estrenarse para el 2026. Art the Clown se ha convertido en un personaje tan popular que su universo incluso se ha expandido a otros medios. Demian Leone lanzó una serie de novelas gráficas de tres volúmenes en el 2016. Art también tuvo un cameo en la serie Bupkis con David Howard Thornton interpretando una versión ficticia del personaje. Art también apareció en Call of Duty Warzone y por si fuera poco, recientemente anunciaron su propio videojuego llamado Terrifier The Arcade Game que como su nombre lo indica, tendrá un estilo retro. Por si te interesa, el videojuego se lanzará en el 2025 para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S también. Cuéntame en los comentarios hasta este momento cuál ha sido tu película favorita de Terrifier y de qué otras sagas te gustaría que sacáramos curiosidades. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.